Independiente Medellín, líder invicto de la Copa Postobón quiere ganar su segundo Clásico del semestre, pero ahora el deseo es vencer a Nacional en la primera jornada de Liga. ¿Cómo va a ser el Clásico? Es difícil decirlo. Yo espero un partido más cerrado. Nosotros en el Clásico anterior fuimos muy dominantes. Me preparan para un partido más cerrado. Hace menos de una semana el conjunto rojo se impuso ante el cuadro verde 2x1 en Copa Postobón. Para el sábado el planteamiento va a variar. Cada partido es diferente. Clásico es clásico. Igual el anterior también lo querían ganar. Afortunadamente para nosotros tuvimos muy fin y salieron las cosas de la buena manera. Ahora hay que transmitir eso tras el sábado. Blymir Marín convirtió su primer gol con la camiseta roja precisamente en el último Clásico y espera volver a ganar. El Clásico pasado también fue una prueba. El partido con Jaguárez fue una prueba también. El partido con Itagüí también. Son partidos de torneo donde nosotros estamos enfrentando cada partido como una final, sea el rival que sea. La vida no está en juego y el Clásico se debe jugar en paz. Es un partido de fútbol. No es la vida de nadie. Para mí el Clásico uno dice, dejo la vida por jugar ese partido, pero uno no deja la vida por ese partido. El arquero Carlos Bejarano sufrió un golpe en el último entrenamiento y es duda para el juego de este sábado.